No me llamo Tomasso Si no, yo le dije a la parrilla, si, si Buenas tardes Buenas tardes Mira Mira Mira, mira No, pero ahora acá adentro está cerrado La, 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 la No es No, no, no le dije No lo mire, Cos, no lo miren Va a mirar también Por ahora, mírelo Almírenlo, pero por el caso de la mano lo almíren más ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Nooo! ¡Arre! ¿Quién tiene que estar? ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Basta! ¡No va a hacer papá no hay para nadie! ¡Ay, se recalentó la pelea! ¡Dios mío! ¿Era mentira lo de la rata? ¡Sí! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Alto mi bien, Nacho! ¡Por favor lo pidió que me la perdí! ¡No! 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 ¡No!